Hola, mi nombre es Iñaki Jiménez, profesor de Cebank en San Sebastián, y voy a presentar Innovaonla. Se trata de cuatro herramientas digitales para realizar las clases más amenas. El objetivo es que los alumnos y alumnas aprendan divirtiéndose. La principal característica de estas herramientas es que son interactivas y transversales, es decir, requieren de la intervención participativa de los alumnos y sirven para cualquier asignatura. La herramienta se llama Class Dojo. Premia la participación y potencia las habilidades de los alumnos y se logra su motivación. Con esta herramienta, con Class Dojo, cada clase queda formada por una serie de monstruos y este simple hecho ya les hace mucha gracia. De una forma muy sencilla, pueden definirse skills, habilidades que van a ser premiadas o también que van a restarles puntos si no hacen lo que deberían de haber hecho. Por ejemplo, puede premiarse el estar atento en las tareas de clase, el participar en equipo, el ayudar a los compañeros, pero también puede restarles puntos, por ejemplo, si no han traído los libros. Los monstruos irán acumulando puntos y a ellos les hace mucha, mucha ilusión ir viendo la evolución de los puntos que van obteniendo sus monstruos. Pruébala, te va a gustar. A continuación están Kahoot y Quizzit, herramientas que son similares pero que tienen interesantes diferencias. Con Kahoot, toda la clase entera va contestando las preguntas al mismo ritmo. En cada pregunta puede verse el número de aciertos, el número de errores y el formador puede ir haciendo comentarios según va transcurriendo el test. Con Quizzit, todos los participantes contestan a las mismas preguntas pero en distinto orden. En ambos casos se van a premiar los aciertos y el tiempo de respuesta y va apareciendo un ranking de la evolución de las respuestas de cada alumno con respecto al resto de la clase y esto pues les encanta, les encanta ir viendo cómo van en la posición en la tabla y cómo van respondiendo o no correctamente a las preguntas. Por último está Edpuzzle, que es esta herramienta de aquí. Con Edpuzzle se potencia la organización, la autonomía y la responsabilidad de los alumnos. Esta herramienta sirve para intercalar preguntas en el transcurso de la visualización de cualquier vídeo. El formador va a saber si el alumno ha visto o no el vídeo y si ha aceptado o no a las preguntas que él ha incluido en el vídeo. Es una interesante herramienta para conocer si se ha entendido un tema o no y para ver si se han comprendido bien las cosas que se explican en el vídeo. Y estas son las cuatro herramientas. Espero que hayan sido de vuestro interés y que las utilicéis en el aula porque están muy bien.